Hola, ¿qué tal, amigos de Tu Casa TV? El día de hoy estamos aquí con Marco, el fundador de La Gatería. Pero bueno, Marco, dinos, ¿qué es el Cat Café? Bueno, el Cat Café es un espacio en el que puedes venir a convivir con felinos. Son felinos que son rescatados, digamos, llevan un proceso de cuarentena y de socialización antes de venir acá. Y pues bueno, la idea es que vengas con vivas y pues si andas en busca de una vida felina a todo lado, pues están en adopción. ¿De dónde proviene este concepto de Cat Café? El concepto del Cat Café proviene de Corea, de Asia. Esto se inició a finales de los años 80. Pero la gran diferencia entre este Cat Café y los de allá es que la gente solo va a convivir con los gatitos en ese tipo de cafés. Viven en espacios pequeños y no les permiten tener mascotas. Aquí le añadimos la onda de la adopción, ¿no? Un poquito ahí como para que la gente, educar a la gente y concientizar de que no compren y adopten. ¿Hay alguna ley para entrar al Cat Café? ¿Alguna ley de higiene? Claro, tenemos un reglamento, ¿no? En el cual te dice, bueno, antes de entrar te regalamos un poco de gel para que pases. Y bueno, hay reglas también con los felinos. Si ves a uno dormido, déjalo descansar. No les des de comer de lo que tú estás comiendo porque se pueden enfermar del estómago, ¿no? Y la higiene es muy controlada. Siempre que se va algún comensal, se aspira, se barre, se limpia. Los areneros, que es donde hacen los gatitos, están aislados de este espacio. Y también se limpian cada tres veces al día y se lavan completo una vez al día. ¿Y qué bebidas hay aquí? ¿Qué alimentos, qué bebidas hay? Pues mira, tenemos, es una cafetería, entonces el menú es de cafetería. Tenemos paninis, ensaladas, postres, smoothies. Y la bebida de la casa que está hecha va a ser de una hierba que se llama catnip. Es una mentita, pero a los gatos el olor les gusta mucho y se ponen muy juguetones cuando la huelen. Entonces hicimos una infusión que es caliente o un smoothie para la época de calor, que está delicioso. Nosotros trabajamos de la mano con un refugio, que este a su vez trabaja de la mano con la brigada de rescate del DF. Entonces estos gatos los rescatan, los ponen en cuarentena y en ese lapso los esterilizan, les sacan pruebas de sangre, los vacunan para que puedan llegar aquí súper sanos. Entonces la gente afortunadamente ya entendió que comprar no es la opción y viene aquí a buscar a su alma felina gemela. Y ya estamos por cumplir las 100 adopciones en casi un año de vida. ¿Mientras está aquí se puede jugar con ellos? Claro, puedes jugar, pues ve a Romeo, le puedes aventar la pelotita. Tenemos muchos juguetes, por todos lados vas a ver juguetes para que puedas interactuar con ellos. ¿Qué es la cat boutique que hace rato nos comentabas que está del otro lado? Bueno, fue el primer inicio de la gatería. Hace cuatro años abrimos con eso, la primera cat boutique en México, donde nos especializamos en el cuidado de los felinos. Tenemos más de 200 productos diferentes, por si tu gato es flojo o por si tu gato le gusta el ruidito o por si a tu gato le gustan las cosas peludas o con plumas, siempre vas a encontrar un detalle para él. Y se inició con ese propósito, una tenencia responsable. Y por último, las redes sociales del lugar. Claro, mira, estamos en Facebook como Lagatería MX, en Instagram es Instagram Lagatería, en Twitter es arroba lagatería y creo que son todas las que tenemos. Está nuestra página que es www.lagatería.com. Ahí chequen estos datos tan interesantes, el menú, etcétera, ¿verdad? Muchas gracias, Marco. Gracias. Gracias a ustedes y los esperamos a todos para que adopten y conviven con ellos. Gracias por venir. Gracias. Gracias.